Sí, el contacto con Silo y todo el movimiento humanista por parte de la Unión Soviética comienza en enero del 89 en una internacional que se hizo en Florencia, ahí se produce el primer contacto, idas y venidas, digamos, de representantes y en el año 91, marzo, se produce el primer seminario internacional donde los rusos, mejor dicho soviéticos en ese momento, organizan una conferencia que se llamó Vías Humanistas para la Democracia en la Unión Soviética. Entonces, allí van representantes nuestros y se forma un club humanista de Moscú, así se llamó, con representantes de la Academia de Ciencias que comienzan a traducir su obra, comienzan a traducir la obra de Silo, los tres primeros libros, Humanizar la Tierra, Contribuciones al Pensamiento, Experiencias Ya, y a partir de todos esos contactos, ya también con Gorbachev y su gente, es que considero que es muy importante la influencia del pensamiento de Silo como líder de la no violencia, digamos, en el mundo, que así es reconocida su obra y sus ideas. Digamos, en todo ese proceso de democratización y de avance no violento en las transformaciones de la Unión Soviética, creo que tuvo mucho que ver justamente la obra de Silo. Y de hecho, en el año 93 de octubre, la Academia de Ciencias le entrega el doctorado honoris causa a Silo, justamente por sus ideas humanistas y de la no violencia activa.